Hola a todos, espero que estén teniendo un bonito domingo y con mucho ánimo y ganas de alabar a Dios. Él nos permitió terminar una semana más, así que ¿les parece si le damos gracias? Señor Jesús, le damos las gracias por esta semana que terminamos con bien, por nuestra familia, por la vida, por los amigos, por tu presencia con nosotros Dios y todas tus bendiciones Jesús. Muchas gracias Señor. Amén. Y para comenzar, vamos a entonar este canto que dice que Jesús es nuestra fortaleza y que nos ha dado una armadura, ¿se lo saben? Bueno, pues vamos a cantarlo juntos. Él es mi fortaleza, Jesús conmigo está. Aunque aceche el diablo, Él mi vida librará. Jesús conmigo está. En mi entrada y mi salida, Jesús conmigo está. Él me ha dado la armadura y yo muy firme voy a estar. Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Él me ha dado un yelmo, Él me ha dado una espada, Él me ha dado calzado, Él ha presto de su paz. Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Yo agarro toda la armadura de Dios y ganaremos la batalla. Habiendo acabado, yo muy firme voy a estar. Jesús me guardarán, 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 aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Jesús me guardarán, Jesús me guardarán, aunque aceche el diablo, yo muy firme voy a estar. Así es niños, Jesús nos dejó una armadura, así como dice este canto, una espada, un escudo, ¿y saben para qué es? Es para que podamos estar firmes y también vencer al enemigo. Pero recuerden también que Jesús prometió estar con nosotros siempre y darnos la victoria. Así que vamos a seguir alabándolo. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el cordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el cordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. victoria la victoria mía es, mía es, victoria la victoria mía es. Si mantengo mi paz, el pelea, mi batalla, victoria la victoria mía es. Sol de Tentén, Gabaón y tu luna en ajalón, el sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es, mía es Victoria, la victoria mía es Y mantengo mi paz, el pelea, mi batalla Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz, él pelea mi batalla, victoria, la victoria mía es. Amén, Señor, porque tú peleas nuestras batallas, Jesús, y en ti está la victoria segura, Señor, porque tú venciste al mundo, Jesús. Y si nos tomamos fuerte de tu mano, Señor, y confiamos en ti, sabemos que estaremos seguros, cualquiera sea nuestra situación, Señor, y sabemos que en ti siempre está la victoria, Jesús. Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él ¿A dónde él va? Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él Tomado de la mano yo voy con él ¿A dónde él va? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo iré A dónde él va Le seguiré Le seguiré Si Jesús me dice amigo Deja todo Y ven conmigo Yo iré Yo iré A dónde él va Me seguiré Yo iré A dónde él va Me seguiré Yo iré A dónde él va Me seguiré Yo iré Y vamos a terminar con este canto como una oración pidiéndole a Dios que nos dé fe, que nos dé fuerza, que nos dé amor para poder ser cada día más como Él. Dame la fe de Abraham para creer en ti, la fuerza de Sansón para vencer. Dame la fe de Abraham para creer en ti, la fuerza de Sansón para vencer. La gratitud del grande Rey David, sabiduría de Salomón y el grande amor de mi Jesús. Dame la fe de Abraham para creer en ti, la fuerza de Sansón para vencer. Dame la fe de Abraham para creer en ti, la fuerza de Sansón para vencer. La gratitud del grande Rey David, sabiduría de Salomón y el grande amor de mi Jesús. La gratitud del grande Rey David, sabiduría de Salomón y el grande amor de mi Jesús. La gratitud del grande Rey David, sabiduría de Salomón y el grande amor de mi Jesús. 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 La gratitud del Rey David, sabiduría de Salomón y el grande amor de mi Jesús. Amén. Gracias.